¡Suscríbete! En medio de las fiestas, bailando la conga al son de la orquesta, moviendo su cuerpo muy alegre y sabroso, la maru volaba por todo el salón, lo bailaba de lado, lo miraba de costado, lo meneaba de frente porque estaba caliente y de pronto una mano que la pellizcó y en ese momento la maru explotó. Como pega la maru, cuando se la molesta, no le gusta que jueguen, cuando baila contenta, le metió una patada, le metió una galleta, le dio un gancho de izquierda que lo reventó, lo cogió de los pelos, lo tiró para arriba, lo apretó contra el suelo con la pura barriga y le dijo papito, no te pases conmigo, yo soy maru botana, ¡Suscríbete! 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 Chau, chau, los títulos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bueno el tema! ¡Está hecho pelota! ¡Ve el otro! ¡Va a cambiar! ¡Va a cambiar! ¡Va a cambiar, Rubén! ¡Vamos! ¡Va a cambiar, Rubén! ¡Va a cambiar, Rubén! ¡Va a cambiar cómo está! ¡Es un pibe tomando un whisky está ahí! ¡Míralo! ¡Corren para el armo, Rubén! ¡Rubén, voy a ir a correr con vos! ¡Qué divertido! ¡Buenísimo! ¡Me encantó el pelo de Amón! ¡Me voy a correr con Rubén! ¡Cerar, me voy a correr con Rubén! ¡Tac, tac, tac! ¿Vas a ir? Sí, ¿vos qué vas en la cola? ¿Por qué? No, se te sale rara. No, no. La debes escuchar rara acá en los monitores. Ah. Pero está, creo que está como siempre. ¿Está bien? Sí. Ah, me pareció a mí que estabas como algo disfónico, que te pasaba algo. No, no. Falta de sueño nada más. ¿Qué pasa con el tiempo? Viste, qué espantoso esta mañana. Amaneció horrible. Espero que te quede llamar a este lindo, negro. ¿Qué te pasa? ¿Cómo? Dicen que sí, eh. ¿Qué es hoy? ¿Ya? ¿Martes? Hoy es martes. No te casas ni te embarques. 26 de octubre. ¿Todavía te estás prendiendo la camisa? ¿Qué haces? Son muchos botones. Pero no, no. No tengo botones. Uno, dos y tres botones. ¿Qué pasa, Coco? Mirá. No, está lloviendo, che. Otra vez. Sí, está lloviendo otra vez. Por Dios, hace que salga el sol, Maru. Ay, voy a salir afuera, vas a salir el sol, porque si no... Que salgan dos soles. Vos ya sos uno. ¿Ves? Mirá, mirá cómo hace magia esta piba. Ella es el sol, ya lo dije. ¿Quieren que haga lluvia, chicos? A ver, a ver si sos capaz. Ya sé, que llueva. Ahora que llueva. Y ahora sí que salga el sol. ¿Y dónde está el agua, chicos? Pará, en 10 minutos va a llover. Todavía está nubladito, pará. Que se nuble. ¿Dónde está el efecto de la lluvia, chicos? Ahora sí que salga... No es un efecto, es la verdad. Eso es un exterior. A ver, el sol. Ahora el sol. Sí, pero la lluvia me falló. Ahí está. No me gusta que me falle la lluvia, porque a mí me gusta que llueva. Bueno, entonces, me encantan los días de lluvia. Porque el día de lluvia te permite como otra disponibilidad, ¿viste? Vas de lluvia, te mojas, pisás los charcos, te embarrás. Qué lindo. Mojas, pasás con el auto y le bajás el del lado. Ah, macanuda. Qué buena onda, eso me encanta. A mí me encanta. A mí me ha pasado varias veces eso. Qué macanuda. Que le pasé a un auto así, el señor con la ventana baja y yo lo empapé. Que se llene el toldo de agua y después sí. No, hoy... Le das con el palito de abajo. Hoy nos peleamos con Luchi. ¿Qué pasó? No, porque Luchi agarró el paraguas de ella y no nos dejaba entrar abajo. Entonces decía, bueno, lo llevo yo y nos mojamos todos, claro. ¿No paste Luchi y dónde lo llevamos? Claro, sí, ¿entendés? Entonces dije, bueno, andá sola, chau, no se enojamos. Y nos fuimos con Tonchi debajo del agua. Sí, le adora. Y se fue, y se fue, por ahí va a andar. Se fue, está abajo de un paraguas. Una bebecita con un paraguas. No, no se ve que Rubén y que Inés. Le ven las patas un paraguas. ¿Va en paraguas? Porque aparte se lo clava acá, se lo clava acá. Va a ver, sí. Ese de honguito va a pasar. Bueno, compramos un jamón crudo, bueno y rico. ¿Qué va a cocinar, Seba, hoy a esta chica? Vamos a hacer una cosita, vamos a hacer como un tentempié. Porque lo vi a Rubén, que está ahí sentadito con un whisky. ¿Ves que lo doy con un whisky tomando? Entonces se me ocurrió darle un tentempié. Ajá. Dije, es buena hora para un tentempié. ¿Qué son las once y media, chicos? Cualquier buena, cualquier hora es buena para un tentempié. Once y nueve, exactamente. Ay, qué lindo, un tentempié bajo de la lluvia, me encantó. Entonces tomamos así un jamoncito crudo, una pancetita. ¿Tenemos la polenta? El tema del verano tiene que ser el tema de Maru Botana, de Rubén Mato. Estuvo lindo, ¿eh? Estuvo bueno. Hacemos polenta, señora, polenta de un minuto. La aromatizamos bien, le ponemos hierbas, le podemos poner un poquito de queso. Ya están adentro las hierbas. Claro, están ahí. Ay, el coco, estamos en un periodo de sí. Entonces, dejamos la polenta que se enfríe y luego la cortamos, así ves, con un cuchillo bien filocito, cortamos la polenta, que quede ahí bien, bien, bien clavadita. ¿Qué vamos a hacer? ¿Canapé con eso? Vamos a hacer un tentempié, chicos. Canapé de polenta. ¿Podemos hacer un tentempié? ¿Qué fecha estamos, chicos? ¿Qué partida? Ricardo, orientame. 26 de octubre. 26 de octubre. Hacemos un tentempié. 11 y 10 de la mañana. Para el 26 de octubre. Entonces, ahora, me gusta hacer prolijar. Estuve cortando con los chicos, con la tijera. Soy buena. Cortando con la tijera. Ahí está. Ahí está. Sí, y el tonchi sacó su habilidad, me doy cuenta. Con las manos de tijera. Sí, con la mano de tijera somos buenos. No sabés lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Todos los chicos están cortando el pelo. A partir de los tronchines, hay una revolución en el colegio. Chicos, una moda en casa. Quédense como Mati. No, no, no. No, no. Empezó la lucha con eso y siguen todos. Y están todos cortándose el pelo, Gerardo. Después cuando tienen 30 años quedan así y quieren volver a tener pelo. Qué horror, me va a quedar grabado. Los hijos de... Bueno, no, dejemos el pelo. No, no, no. Algunos quieren imitarme. Ahora lo que hacemos es... El pelo yo siempre le tuve mucho respeto. Porque a mí me dio miedo cortarme el pelo. No soy buena. Yo ya se lo perdí totalmente el respeto. Una vez le corté a mi hermano y lo desfiguré. Yo no puedo hacer nada. Lo desfiguré, me acuerdo, patente. Bueno, envolvemos. ¿Le cortaste el pelo? Sí. Le quise cortar... ¿Pero de pelo, no? Los pelos de la nariz, le cortaste los bigotes, la barba. ¿Te acordás cuando se usaba, en esa época se usaba punk acá y se quedaba larguito? Sí. Pero ahora también, la colita rutera. Muy lindo. Es el carne tiene uno. Sí. Muy lindo. Bueno, nada, lo desfiguré, chicos. Lo dejé desfigurado. Desfigurado sin opción. Bueno, entonces ahora hacemos... ¿Vos cortás mío así? ¿Vos cortaste así? Sí, vos te cortás así, larguito atrás, mirá. Voy a tu peruquería hoy. ¿En serio? A mi barulga. Te vas a hacer las manos tocar. No, te está hecho un banana split. Te está hecho un banana split. Bueno, ahora sí, después vamos a decir a Rubén que le cante algo a banana split. Entonces, una vez que los tenemos... Ya que la gente anda preguntando... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el novio de Maru? Anda preguntando... Sí, ya nos estamos peleando como novios ya. Cuidado. Sí, les cuento para que ya sepan lo que está pasando. Les voy contando la intimidad de nosotros. ¿Hace cuántos años ya se conoce? Me llamó una amiga de Coco y me amenazó. Me dijo, me sacaste de mi amigo. ¡No! Y yo, viste, estoy metida en esa situación. No entiendo nada, Ricardo. ¿Qué te desinvolucra en el medio? No te metas en el medio. Dejá lo que Coco viva, que fluya. Tengo un novio de día y un novio de tarde. De día es Matías. Tarde es Coco. De noche lo voy a buscar ahí. ¿Y Bernie? ¿Y Bernie a qué hora? Bernie picotea. Picotea, está bien, va y viene. Está bien, en los ratos libres, un hobby. Cuando puede, cuando hay un ratos libres, claro. Tira la mano muy alta. Sí, la mano... ¿Cómo está la mano muy alta? Ay, bueno, viste, de dos veranos. Duéramos en el filo de la cama, mirá. Bueno, tenemos acá la lechuga. Y ahora vamos a poner las... ¡Qué rico! Esto me encantó, es delicia. Preparale a Rubén. Preparale todo para que vaya comiendo un tentempié impresionante. Y ponemos el fileto para, tic, hacer un tuc-tac. Tuc-tac. Preparame un platito para Rubén mientras vamos a la receta a llenar. A ver, ahí está entrando. Para preparar este brochet de polenta envuelta en jamón crudo, utilizamos 500 gramos de polenta, un litro de agua, dos cucharadas de tomillo, ocho fetas de jamón crudo aproximadamente, una cuchara de aceite de oliva, variedad de hojas verdes en cantidad necesaria, 360 gramos de salsa, moltofileto, sal y pimienta a gusto. ¡Mirá qué lindo! ¡Guau! ¡Qué riquísimo! Yo quiero destacar algo, mirá Maru, no hay ni un detalle descuidado por la ambientadora. Mirá las flores, coinciden con el cuadrito, está todo, y la flor está acá, está todo como siguiendo una línea. Me gustó eso, Pablo es un ambientador. Me gustó las tazas para tomarse un cafecito allá, ves el fondo. Allá al fondo, al descuido hay unas tazas, todo, por todos los rincones acá está decorado. Después termina el programa y vamos ahí y charloteamos sobre... Quique. Claro. Quique el ambientador. Está muy bien, porque Quique pensó que después que termina el programa vamos ahí y pensamos todas las macanas que hizo Matías, todas las que hizo Coco, todas las que hizo Díaz y Menollo. Claro, preparo nada, no hay un café, no estamos para eso, que no tenemos que tomar, para hablar de tus macanas. Salí de acá. Bueno, Rubén, escúchame una cosa, ¿te querés ahora comer o te preparo para...? Después, después. Le prepararon el... Pero podés llevar en un tupper también. Es marca, me encanta el batido. Osval, ¿me prepararon un buen batido? ¿Con limón? Ay, ya sé cuál es. No digas, no digas. Acuérdense, por favor, acuérdense. ¿Halloween? ¿Qué bien haces Halloween? Hay que ver muchos caramelos, mucho liover acá, hay una fiesta de locos, están todos invitados, el país entero. Sí, vengan, que vengan, que vengan todo el mundo, que vengan todo el mundo. ¿Coco qué va a hacer, Coco? ¿De qué se me va a disfrazar Coco? Ojo no pregunto. ¿De qué se me va a disfrazar Coco? Sí me molestan todo el río, Rubén, me molestan y me molestan, pero es así. No es vida esto. No, ¿me inventaste alguna canción para defenderme o alguna otra? Eh, ahora los camarines. Vamos a cantar los camarines, ¿ahora? Después. Ah, después. Al final. ¿Ricardo? ¿Cómo vas a llevar las cámaras? No sabés de dónde empezó ahora. Hay una cámara sorpresa. No sabía. Rubén Matos, canta en los camarines de Tilefe. Ah, bien, estuviste discreto. Estuve discreto. Bueno, Rubén, queremos saber cómo empezaste. ¿Cómo empecé? Sí, acá Ricardo vino con Nestorio, no sabemos la verdadera. Muy chico, hace muchos años. ¿Dónde? A los 15 años, yo soy de San Juan y Buedo, y empecé a los 15 años formando mi primer conjunto, pero cantábamos, hacíamos rock and rock, cantábamos en inglés, hasta que los pioneros que empezaron a cantar en castellano, Los Gatos, Almendra, empezamos a cantar canciones en castellano, de muy chico. Y entré en un programa, yo soy de operador y programador de computadoras. Dejé todo para irme a bailar Alta Tensión, que era un programa que estaba en Canal 13, entonces decía, ¿cómo es esto? Con Fernando Bravo. Claro. Estábamos antes de Mancera, de 12 a 1, y después venía Asados Circulares de Mancera. Y tuvimos tres años con mucho éxito, en un programa muy visto, tenía un rating increíble. Estaba en Canal 9, Música en Libertad, y nosotros en el 13 con Alta Tensión. Y salieron montones de personajes, Pado Bani, Silvana y Lorenzo, Susu Pecoraro, Susana Romero, pasaron un montón de personajes por esos programas. Y uno de ellos fui yo. Rubén Má. Que acá estoy con todos ustedes. Qué divertido, me encanta. Espectacular. Grabamos muchas canciones, la época de los discos de colores. Qué buen, me encanta. Del vinilo, la época del vinilo. Y sus temas se cantan en la cancha todavía. Sí, le cambian las letras. En la cancha. Sí. Se cantan todos tus temas. Mirá, mirá, mirá. Sácalo una foto. ¿Eh? ¿Cómo sigue? Bueno, saquen sus propias conclusiones en su casa. Claro. Por el horario. Por el horario de protección, al menos. No, me gusta, porque yo estoy de mi hijo de cinco años y estamos con las canciones con versos. Buenas, buenas. Claro, eso es una buena terapia. Estamos así, toda la cena. Está lindo. Y me pregunta a mí que ya termine siempre. Y bueno, se me cuelga cosas. Sí, supongo. Ojo con lo de la foto, ¿no? Queda con algo roto. Rima con algo roto. Claro. ¿Qué nos vas a cantar ahora? Capullito de Lely. Ay, me encanta. Capullito de Lely. Para esta mañana que está tan linda. ¡Qué maestro! Ahí está. Ahí está. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de Lely. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí, tú bien lo sabes que sin ti, no hay en el mundo para mí, no hay en el mundo para mí, otro capullo de Lely. Capullito de Lely. Que ella le brinde mi pasión y que le dé mi corazón, porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer. Y te jure lindo Lely. Y te jure lindo Lely. Correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí, tú bien lo sabes, capullito de Lely. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de Lely. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí, Tú bien lo sabes, capullito de Lely. Tú bien lo sabes, capullito de Lely. Tú bien lo sabes, capullito de Lely. Llegamos al momento de la Copa Rolando Arroz. Me encanta este juego, me parece fantástico. Preparas las raquetas, Estelita. ¿Me preparaste las raquetas? La cancha de polvo, las zapatillas de polvo, la pollerita. Hoy voy a jugar, eh. Hoy voy a jugar. Estoy rompiendo las canchas, Ricardo. Estoy a full. Y hoy acá, sí, valió la pena, porque hoy tenemos una tribuna de lujo. ¡Hola, tribuna! Pará un poquito, pará un poquito. Parecen todos muertos. ¡Hola, tribuna! Una sonrisa, una sonrisa. ¿Están bien? Una. ¿Están bien? Sí. Estamos muy bien. ¿Están bien? ¡Sí! 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 Lo que no están es medicados, pero... Rica, escúcheme, Williamu, medicados. ¿Usted le paga para venir? ¿Qué hace? No, vengo por amor al arte. ¡Oh! ¡Williamu! ¡Oh! ¡Williamu! Ahora, yo digo algo. Jugador de Tini Profesional del más allá. Sí. ¡Francisco Alberto Chamaco Chaparrito! ¡No! ¡Sí! ¡Famosísimo el tipo! ¡Ándale, ándale! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Buenos días! ¡Hola, tribuna! ¿Cómo le va todo? ¿Se sucede bien? ¿Cómo le va? Tienes la pólvora mojada. ¡Esto es anda! ¡Ahí va! ¡No! 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 ¡No anda! ¡Bueno! ¡Le falta Cevita! ¡Le falta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que estamos con tantos problemas. ¡Es el jogging! ¡Es mi ropa deportiva! ¡Porque vamos a jugar al tenis! ¡No anda! ¡Se me acabó la pila! ¡Se me acabó la pila! ¡Se me acabó! ¡Se me acabó! ¡Se me acabó la... ¡No puedo nada! ¡No, no! ¡No tiene Cevita! ¡No tiene Cevitas eso! ¡Ponele pilas! ¡No, cuidado! ¡Que no apuntes! ¡La carga guiando, Ricardo! ¡No, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tienes Cevita! ¡Mirá! ¡Ese es el... ¡Claro! ¡Ay, no! ¡Ay, me encanta! ¡Mirá, con esto! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Ahí va! ¡Va, no! ¡Va, Mayol! ¡Escuchame! ¡Escuchame una cosita! ¡Para un momento! ¡Ah! 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 ¡Que dispara! ¡Mira cómo me voy afeitando de los nervios! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Corno! ¡Esta raqueta! ¿Que te pasa acá? ¿Qué te pasa acá? Es que el bigote me hace muy viejo. Entonces me estoy apretando en vivo Apreste en vivo Vamos muy bien, listo, que vamos a jugar Al tenis con... Bueno, escuchame una cosa Sí, momento, porque tengo cancioncita Que tengo cancioncita ¿Ves? Lo mismo pasó acá arriba Se fue cayendo el pelo, ¿qué le vamos a hacer? Venga la canción, que dice más o menos así Un, dos, tres Pancho, Pancho, Pancho No sos una hamburguesa Jugás muy bien al tenis Esa, 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 esa Dame un pan Es buenísimo Te doy un pan Dame una salchincha Te doy una salchicha ¿Qué se formó? Pancho, Pancho, Pancho ¿Se entendió? Sí No, para, yo no lo entendí, ¿cómo era? Dame un pan Te doy un pan Dame una salchincha Te doy una salchicha ¿Qué se formó? Pancho, Pancho, Pancho Está buenísimo ¿Cachai? ¿Ese soy yo? ¿Cachai? ¡Ay, Shakira, Chapeco! Pará, pará un minuto, pará un minuto Para eso se reunió en el bar Están charlándome Sí Para eso vienen a las ocho de la mañana Se reunió en el bar y charlan Ahora sí, pero están en las ocho de la mañana Ahora, ¿hay un problema con los pelos? ¿Y vos? Ah, ya, ah, ya No tires que me va a quedar todo colorado así 250 pesos es tú La producida del film, ¿no? ¿Cómo es? La licuadora La licuadora Bueno, ¿quién habla? Beatriz Hola, Beatriz, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Beatriz, ¿te dicen Betty? Betty, Betina también Betina Betina, ¿qué opinas de esta persona? Que es un personaje, realmente Es un personaje Pancho, sí, es un personaje Es un personaje de papel, de frente, de atrás ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo, Betty, de Pancho? No la apuntes a Betty, por favor Pero aquí es mi marraqueta, nada más Y está descargada Betty, escuchame una cosa Este personaje te va a atajar las pelotas que vos tires, ¿sabés? Bueno Tenés que estar en mucha puntería, Betty ¿Sabés cómo se juega? Sí, sí ¿Está todo bien? Betty, ¿estás solita? Estoy sola, con mi hija de 9 años ¿Su hija de 9 años te va a ayudar a responder? Bueno, esperemos Está todo bien Betty, escuchame una cosa ¿Qué vas a hacer hoy a la tarde? Hoy a la tarde y bueno, voy a ir al gimnasio ¿Qué haces, gimnasia aeróbica? Aeróbica, aparatos también Así que hay que ponerse bien para el verano, si no Muy bien, Betty Me gustó la Betty, me encantó Bueno, escúchame, andaste para allá Sí, porque se me está haciendo todo Vamos a jugar Sos un desastre No levantás las nalgas, se te cae el pantalón Se te cae el bigote Sos un desastre Bueno, Betty, cuando yo te digo tiempo Empezás a disparar, dale Ok Listo, tiempo A ver Ya Ya Decís ya cuando quieras Ya dijo ya Bien, una Ya Sí, dos Ya Hasta ahora dos Ya Tres, sí Dale Ya Tres Listo, tres Tres Betty, por favor, a ver, presta mucha atención Betty, tenés tres preguntas adentro Tres preguntas adentro Y por lo tanto, tres preguntas Y por lo tanto, treinta segundos Treinta segundos para responderlas Y si vos respondés bien, estas tres preguntas te llevas todos los premios Así que, presta atención Decirle a tu hija, ¿cómo se llama tu hija? De las cuatro Tamara Tamara, por favor, ponete las pilias para ayudar a mami Dale Que quiero que se lleven todos los premios ¿Empezamos? Sí ¿Listo, Betty? Ok ¿Estás nerviosa? Un poco No, Betty, no No, Betty, no Submarino ¿Diez mil, veinte mil o treinta mil? ¿Veinte mil? Sí Sí, muy bien ¿Cuántas cuerdas tiene el charango? ¿Seis, ocho o diez? Ay, me mataste Mirá, cualquiera ¿Ocho? No No Bueno, no importa Pero se lleva un montón de premios Bueno, ¿Ahora quién cocina? Yo no ¿Cuándo voy a cocinar yo? ¿Vos, Maru? Cocino yo ¿Puedo cocinar yo, Rija, alguna vez? Bueno, voy a cocinar No, voy a cocinar una cocina Un día voy a cocinar ¿Qué puedo cocinar? Una ¿Qué se ha hecho? Hago de todo Pollito con un boludo No, no Hago una pizza panameña Dale La pizza panameña La pizza panameña Me encantó ¿Sabes que el otro día vino a casa Mati? Ajá Y el Tonchi le preguntó ¿Qué era esto? ¿Qué era esto? Y yo decía No, nene No preguntes eso Porque después Mi hijo se va a querer hacer Yo no quiero que se haga Mi hijo se va a querer hacer Cuando sea grande Y yo no Bueno, vamos a hacerle un acuaz De almendras Una acuaz de almendras Que puede ser rellenado Rellenado, está bien, Ricardo Sí, relleno O rellenado, ¿por qué? Rellenado también Participio A Gerundo rellenando Participio yo rellenándolo Yo había rellenado Yo relleno Tú rellenas el relleno Me gustaban los verbos Me encantaban Los verbos Siempre Y por ejemplo La rata Está comiendo queso ¿Cuál es el sujeto? El queso No, la rata La rata ¿Cuál es el objeto directo? Bueno, pero ¿El objeto directo? Comiendo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sabes qué es el objeto directo El sujeto es el que le ponga El veneno a la rata ¿Cuál es el predicado? El predicado es Comiendo No, está comiendo Está comiendo No, antes ni cuál era La elaboración Para hacer el acuado de almendras Vamos a procesar todo junto Tenemos almendras Tenemos azúcar Y tenemos fécula de maíz Todo esto lo procesamos En un mismo momento En nuestra procesadora amiga, ¿no? Así es Nada más Amiga Es una de las bolas Procesadora amiga Sigue Y sigo Y un poco más Seguir arrancó Me encanta Me encanta esta procesadora Procesamos bien a polvo Toda esta situación Y se hace todo amistad Puedes utilizar Otro tipo de fruta seca Si las almendras no te van Ponemos un stop it Stop it Stop it El verbo stop it O sea, es irregular 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 ¿Qué es eso? Estoy con los verdes Viste que a cada uno le gusta algo Me gustaba la gramática La matemática también Es una buena lengua Bueno, entonces A la noche cuando salía Que lo digan las chicas No hablaban mucho ¿Y lo que te pasó? Es una buena lengua Le gustó la taradense Él me peste con la taradense Yo le cuento las pavadas de él Y se ríen Aprende coce Después va y la repita Tenemos clara batidas de nieve E incorpora No me hables de Coco Que ayer me hizo comer un garrón Ni una pera De una hora y media Porque es así colgado Así debe ser con las mujeres Y sí, y sí Y así le va Mirá Lo vienen a ver una vez más Por tercera vez Lo vienen a ver y nada Y no avanza Coco Vamos lento Coco Vamos lento No me toques a mí ¿Qué te pongas? Claro, no te pongas Me toca a mí Entonces me echas por favor Me incorporas el polvo de almendras Todo en la clara batidas a nieve Acá se va a formar esto Un merengue Que no va a quedar un merengoso Como seco señora Va a quedar un merengue amigo Un merengue que si usted le da poca cocción Lo puede hasta doblar ¿Sí? ¿Ah sí? ¿Para tanto? Claro Se queda como tierno Como un bizcochuelito Ahora si usted le da mucha cocción Se seca Ricardo se perdió ¿Viste? Por la mitad Sí, estamos acá Ricardo Entonces pues Muchas señoras suenan en su casa Esperando al marido que está trabajando Rubén Matos canta Mirá ¡Se largó! ¡Ay qué lindo! Me encanta que llueva No salgas Que te vas a mojar todas Te estás mojando Ay nena Entra para adentro Me encanta que llueva Va llueve a salir Masís Me encanta Me encanta que llueva A que no se animan Dale Dale Pero llueve Pero llueve mucho Dale mantequita Mantequita Te vas a derretir Capaz en el agua Dale mantequita Por qué está lluviendo A ver la nube de Coco Si se anima a pasar A buscarlo a Coco Ay eso Que venga a ver Que va 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 Ay Ay Mira Apresen Sí Ay 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 Vaita Vos que sos No es el sol No es el sol Mirá Vos cercanos Cocinamos Allá No nos tiene No Entra Coco Y es cara en la lluvia Che Tengo rulos Los días me fueron No los tenés Yo Ahí está Los tenés Bueno Entonces ahora sí Lo que hacemos Es todo esto Y la dejó sola Abajo de la lluvia Nos empapamos Para que él fuera A apretar con la novia afuera Que el agua Con el agua se separa En su lento Que te pongo Vos que sabes Si no soy lento Bueno yo te decía Mucha señora sola en su casa Esperando al marido Que llegue a trabajar Y Rubén Mato Que canta esos Sexitazos Esta noche Reconciliación En muchas parejas Argentinas Totalmente Viejo ¿Te acordás de Salta, salta Pequeña langosta? Y ya está Y se arma una En casa Salta, salta Que lindo Que salga el sol Que lindo Así que salga el sol A mi me gusta el sol Que salga el sol Ahí está Vuelve a salir el sol Vamos y venimos con el clima Hacemos un videoclip de esto Mamá yo Está saliendo el sol Si me gusta Porque hay caras A mi me gusta practicar caras En mi casa a la tarde Practicamos las caras De cara de enojado Cara de sol Cara de triste Clara de ofendido Clara de Esto no funciona más Clara de Clara 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 de ponerte las piletas Clara de Acá Se pudrió todo A ver las caras Yo mientras las voy haciendo Y tenemos un cuadrito de caras Y Tonche me dice Mamá cuál es esta cara Y practicamos Es un juego que tenemos Ah Muy bien Practicamos caras Y después está la revista ¿Qué revista? Caras Basta Esto lo cocinamos En horno precalentado Bajito señora Y ya le dije A Coco se le rompió Pero no importa Lo bueno es que no se rompa Acá se le rompió O se le mordisqueó Entonces Si hay dos mordiscos Acá también Que estuviste convidando a alguien Coco No Traeme el redondo Dándole merengue Dame el redondo Cambie de torta Voy a hacer otra cosa De golpe Así Me mato Así No, no 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 Vamos a poner bochas De crema americana Acá rico Cremita americana O heladito Que vos te guste O también puedes hacer un intercaletti De frutilla De cremita ¿Qué pasa Coco con el agua? Y no sale agua Andá a prender el termotanque ya Coco ¿Hay algo que te salga? No te sale levantarte una mina No te sale calentar el agua Pará Coco Por Dios ¿Qué te sale Coco? Por favor De suelo al oído Y que no se entera Maru Entonces ponemos No No Viste que no tuvo una contestación rápida De qué me sale Claro Pero lo tuvo que pensar Y no le salió absolutamente nada No se puede defender No se puede defender Está nervioso Está nervioso Bueno, mojamos Les digo Somos cuatro Algunos puede ayudar a poner bochas ¿Qué puedo hacer? Dale, dale Poneme bochas del lado Del otro lado Dale Pero me falta un bochero No, tenemos bochero Tenemos bochero ¿Me das un bochero? Ahí está Gracias a Dios que vino a ver Y lo decoramos con frutas Con culices Con amor Hacemos una decoración de tonas Con cuisse Con cuisse Con cuisse Pobre cuisse ¿Se come el cuisse? Sí En el campo se come cuisse Claro, se come No, yo he comido varias cosas Pero cuisse Entonces Con cuisse nunca te comí Mira La nutria Sí No te hace comida En los cabeche Nutria, mulita, liebre Antílope Ranas, tortugas Ranas Me encanta La rana Elefantes Comadrejas Sirenas La rana me encanta Vamos a poner un poquito De kiwis Acá Sirenas ¿Comiste? Pobre Me encanta agarrar un zapo Me encanta Me encanta correr el zapo Con los parques Me encanta Entonces ponemos acá Decirle a Coco Mirá como le sacó todo Mirá como se hace Coco No, es tan complicado No te conviene No te conviene No sabes a nada Cambia de chico Cambia de historia Llega que es la receta Mientras termina la condecoración ¿Cómo no? ¿Querés preparar este Dakuaz con frutas y helado? Entonces utilizas 8 claras Una taza y tercio de azúcar Una taza de almendras tostadas Dos cucharadas de fécula Un cuarto de cucharadita de cremor tártaro Un kilogramo de helado de crema americana Y variedad de frutas en cantidad necesaria Yo estaba pensando el otro día, ¿no? Que este programa está asignado por las bolas Porque somos Estamos en las bolas del TNF Hacemos bolas de ricota Bolas de helado ¿Qué pasa? Maru está con tres hombres ¿Y lo que? Pero no entiendo nosotros que tenemos que ver Ya se fueron para el lado de los pinotes ¿Qué cosa? Hay desafío de cómo se corta esto en el control Yo le corto el control ahora Me quedó poco helado Coco, compró poco helado Coco, andate ya a agarrar la motito Y andá a comprar helado Ya veo, te loco Considera como yo no hay cos Ahí está Ya mi fama es internacional Qué lindo Si me llaman de pari Si me buscan de New York Considera como yo no hay cos Ahí está Se voy cerrando el desastre de Coco Dejarlo Así y ponemos mango Mirá qué rico que es este postre Ideal para ahora Es bien fresquito Fresco Ah, trajiste macelado Se lo llevaba a casa Pero lo estaba llevando ¿Quién se comió en el árbol? ¿De cuánto quedó esto? ¿El cumpleaños de quién? Es de terror Coco, me da vergüenza ajena lo que estás haciendo Hoy tengo una reunión con tu madre Por favor Y trae cuadernos de comunicaciones, Coco Tú estás mirando Me encantó Mirá qué lindo Riquísimo ¿Quieren que lo corte, Ricardo? Sí, dale A ver cómo se corta A ver cómo se corta ¿Me tenés miedo, Ricardo? No me tengas miedo Bueno, ¿ya lo vieron? Bueno, ahora córtalo, dale Yo soy muy capaz Dame un plato, Coco Vamos a poner un poco de suspenso a esto Porque yo no me la creo que va a poder cortar Ahí está Podrás cortar más nuestra torta Y la corta Y la corta Y la corta Y la va a cortar bien Y yo te voy a aplaudir mucho La voy a cortar Si la cortás bien Mañana Coco viene vestido de mujer ¿Por qué? No Si la cortás bien Una porción entera Para Halloween Lo disfrazo de Mina Coco Mañana le tiene que dar un beso a la novia Ahí está ¿Qué mañana? Hoy con un tema de Rubén Matos de fondo Y la corta Coco, anda pensando Dónde le vas a dar Dónde le vas a querer sal Y esta para el juez Ahí está Chocho no tiene nada Porque me desconfió Ahora le vamos a cerrar la cortina Ahí está Cerramos la cortina Uhhh Y ahora sí Nos vamos a divertir En este día de lluvia ¿Sigue lloviendo o salió sol ya? Parece que sigue lloviendo ¿Sigue lloviendo? Parece que sí Bueno Rubén Recién llovía Ahora que sigue lloviendo Para una pareja que está medio así En crisis En cortocircuito ¿Qué hacemos? Canciones románticas ¿Canciones románticas? Sí Como estas por ejemplo No hiciste nunca una canción así a balcón Sí He cantado a balcón en Colombia Dando serenatas Mirá vos Sí Sí Es verdad He hecho tantas cosas que ustedes no saben ¿Cómo qué? Contanos Eso queda para otro programa Bueno ¿Qué nos vas a cantar para este día? Vamos a cantar unas canciones que vamos a tocarle un timbre en la memoria a la gente Y a los más chiquitos van a bailar Y la señora van a hacer gimnasia jazz en su casa Y van a adelgazar por lo menos 20 gramos Very, very good Después de todas estas tortas Increíble Cuando quiera el maestro Vamos maestro Y el ballet El ballet Salta, 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 pequeña langosta Salta, 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 que hoy están de enganche todos los pescados Salta, 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 pequeña langosta No te vayas, no te vayas lejos No te vayas lejos, volví hacia la costa Y hay un maremoto bailando a tu lado Y cualquier pescado te puede robar Salta, 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 pequeña langosta Quieren alejarme de ti a toda costa Salta, 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 pequeña al costado Que hoy están de enganche todos los pescados Que la dejen ir al baile sola Todos sus amigos le piden señora Que la dejen ir al baile sola La chica ya es grande y se sabe cuidar Que la dejen ir al baile sola Solita y sola, solita y sola Que la dejen ir al baile sola Que deje el teléfono de donde va a estar Todos los sábados pasa lo mismo Que viene el viejo y la pasa a buscar Pero este sábado es mía y me animo Me arrimo a ella y la saco a bailar Que la dejen ir al baile sola Solita y sola, solita y sola Que la dejen ir al baile sola Que la dejen ir al baile sola La chica ya es grande y se sabe cuidar Buenas noches, queridos conejos Aquí va mi besos, aquí va mi besos Aquí va mi beso al verlos llegar a bailar Cada uno con sus zanahorias Cada uno con sus zanahorias Juntito a los ojos tratándola de abrazar Vemos una vuelta y otra vuelta torretera Todos los orejas con distintas compañeras Todos los conejos que me quieran salgan a Música 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 Música